El día de hoy, un diario español titula Escorta del número 2 chavista huye a Estados Unidos y lo acusa de narco. Un ciudadano que cumplía funciones de seguridad, primero en casa militar y luego del camarada presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, se desertó en el mes de diciembre de la Fuerza Armada y aparece en los Estados Unidos como testigo protegido para difamar, injuriar y tratar de someter al escarnio público al presidente de la Asamblea Nacional y a través de él al pueblo venezolano, a la revolución bolivariana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ese que ustedes acaban de ver ahí es uno de los miembros más importantes del chavismo dentro de la Asamblea Nacional que está defendiendo al presidente de la Asamblea, el señor Diosdado Cabello, que como ustedes acaban de escuchar ha sido acusado formalmente por uno de sus escoltas, por uno de sus ayudantes más importantes, de ser el jefe del narcotráfico en Venezuela. En otras palabras, el jefe del narcotráfico del cartel de los soles. Ya les voy a explicar qué significa eso, pero en realidad es uno de los rangos más importantes que puede tener la persona dentro del narcotráfico. Estas son palabras mayores. El descubrimiento lo hace uno de los periódicos más importantes de España, el periódico ABC, y está con nosotros directamente desde Washington el corresponsal Emilio Blasco. ¿Cómo está el señor Blasco? Muy bien, buenas noches. Gracias por estar con nosotros y felicidades. También está con nosotros en el estudio el señor Casto Cando, que Casto acaba de escribir recientemente un libro que se llama El imperio, secretos, tácticas y escándalos de la revolución bolivariana en Estados Unidos. Gracias a ambos. Entonces, nuevamente felicidades. Dígame en particular este señor que ahora está en territorio norteamericano que se llama Leamsi Salazar Tocayo, capitán de Corbeta, ex jefe de seguridad de Chávez, ex jefe de escolta de Diosdado Cabello y testigo protegido en este momento en manos de los Estados Unidos. Dígame qué es lo más importante que tenemos que saber de lo que este señor trae a la mesa a la DEA. El subtestimonio principal es la acusación que hace contra Diosdado Cabello. Es decir, la DEA y las fiscalías en Estados Unidos llevan tiempo investigando y armando causas que afectan a los principales implicados del narcotráfico en Venezuela. Quizás faltaban más evidencias respecto a la implicación de Cabello y este jefe de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional, venezolana, parece que sí que aporta esas pruebas necesarias. También es así que se le concede el rango, o sea, la consideración para entrar en Estados Unidos de testigo protegido. Muy bien. ¿Qué decía ahí? No se vaya que vamos a estar con usted durante todo el segmento. Castro, cuéntame, ¿qué es lo que anima a alguien tan cercano a Diosdado? Ahí estábamos poniendo la placa de lo que este señor tenía. Tenía privilegios especiales. No solamente era jefe de escoltas de Diosdado, fue capitán de seguridad de Chávez, capitán de Corbeta. En otras palabras, él estaba muy bien posicionado dentro del régimen. ¿Qué tú crees que lo anima a dar el salto y venir a los Estados Unidos? Yo creo que puede ser una combinación de factores. Hay toda clase de información que está circulando, pero fundamentalmente lo que se dice es que estaba descontento con las cosas que estaba viendo, con las cosas que estaba presenciando, y se daba cuenta de que tenía que comprometer su futuro con un grupo criminal para tratar de sobrevivir, y entonces decide dar el salto, de una manera que todavía no conocemos los detalles. Pero lo interesante es esto, él personalmente no estaba solicitado por la DEA, es decir, es una persona que estaba limpia hasta donde mis fuentes me dicen de la DEA. No se enriqueció. No estaba buscando, exacto. Fíjate, el cartel de los soles. No, y eso está muy bien, y ahora vamos a volver a su figura. Ahí está el cartel de los soles. Eso es muy propio de ustedes los venezolanos. El cartel de los soles es un cartel de narcotraficantes, donde supuestamente están involucrados otros personeros, otras personas que aquí están en pantalla. Podría ser Diosdado, Jagua, Rodríguez Torres, todos estos nombres que usted está viendo en pantalla, hay que reconocer que son miembros del gabinete, o gente que está en ministerios importantes, en organizaciones, y ahí están las caras en pantalla. Pero Diosdado, sin duda que es el tercer hombre del país, es el presidente de la Asamblea Nacional. ¿No es así? Ahora, dígame, ¿qué otra parte de la investigación por parte de la ABC también es importante destacar? Bueno, son algunas de las aportaciones que hace Leasis Salazar. Básicamente dos que muy directamente acusan a Chau Cabello. Una que fue testigo de, vio dar órdenes directas a Diosdado Cabello para la marcha, la partida de lanchas cargadas de cocaína. Y también fue testigo de, vio algunos sitios donde Diosdado Cabello almacenaba pues miles de billetes de dólares. Entonces, sin duda, lo que está diciendo es muy importante el colega, porque eso es exactamente lo que los Estados Unidos necesitan, ¿no es así? Pruebas contundentes, evidencia empírica de testigos oculares. Mira, para que este señor fuese aceptado como testigo, una cosa fundamental es que lo que trae a la mesa, como estabas diciendo, tiene que ser extraordinariamente sólido, tiene que ser completamente comprobado. No me extrañaría, por ejemplo, que este señor hubiese traído grabaciones, incluso videos, fotografías, porque cuando ellos montan, la fiscalía monta o la DEA, busca a esta persona, después se reúne. Esta persona es entrevistada por la fiscalía del Instituto Sur de Nueva York, que es donde se está siguiendo las causas, todas las causas que tienen que ver con agotráfico en Venezuela. ¿Por qué Nueva York en particular y no el sur de la Florida? Porque ha habido un interés particular por lavado de dinero también. Hay un fiscal, Robert Morgan, que está vinculado a Venezuela, ha tenido muchos años y se estableció eso. En Miami también hay una fiscalía, pero la que está concentrando los casos de agotráfico. Y lo interesante de todo esto es que el nivel que ellos tienen, la fiscalía ha rechazado testigos, porque no los considera suficientemente sólidos. Y una cosa fundamental que le exige la fiscalía es, usted tiene que haber recibido una orden directa de la persona para poder ser aceptada como testigo en contra de esa persona. Claro, pero eso Blasco nos está diciendo, que tiene información el periódico de que este señor Salazar recibió órdenes directas y que por eso lo puede compartir, no es testigo ocular. ¿Alguna otra información que pueda compartir con nosotros que ustedes investigaron? La parte de las revelaciones que hace el nuevo testigo vienen a confirmar algunas cosas que ya otros han dicho. O, por ejemplo, en el caso del exmagistrado Elavio Aponte, cuando llegó también a 2012, también apuntó hacia, bueno, hacia Diosano Cabello, quizás no con suficiente contundencia. Pero lo que aporta este nuevo testigo, que da seguridad también a la DEA, es que va en la misma línea, está diciendo cosas parecidas. Y además el valor es que tiene pruebas. Claro, pruebas y el testigo. Fíjense cuál es la respuesta de Diosdado, donde considera a través de estas palabras que estos son amenazas, que son infamias, intrigas, vivido en estos años de revolución, cada ataque contra mi persona fortalece mi espíritu y mi compromiso. Esto es lo que dice él al propio diario ABC de España, Diosdado Cabello. Ahora, hablábamos entonces de Dios. ¿Cuál es el próximo paso ahora? ¿Ya ha Diosdado entonces de un hombre marcado por Interpol? No, bueno, por la... No, no, no. Dígame. Es decir, está todo... Este tipo de investigaciones es difícil desde fuera saber en qué estado se encuentran. Evidentemente, la llegada de este hombre indica que la fiscalía está muy sobre el diario Cabello. Pero, por un lado, no sabemos cuánto va a tardar en construir ese caso. En caso, finalmente, de que así sea, puede ser secreto. Por tanto, y nosotros no saberlo, ¿no? Hay, si no hay incógnitas, que es difícil de predecir. Ahora, te pregunto... Ahora, Diosdado Cabello está marcado. Porque... Mira, yo creo que en este momento Diosdado, el estatus Diosdado es el estatus que tenía Pablo Escobar Gaviria. Es decir, es el gran capo de Venezuela. Es el hombre que maneja probablemente el envío de 300 toneladas todos los años de cocaína que circula de acuerdo a una cifra conservadora que maneja las Naciones Unidas, por un lado. Yo creo que las consecuencias, a pesar de que es cierto lo que dice Emily, que es muy difícil saber cómo va a resultar esto desde el punto de vista de la justicia norteamericana, pero desde ya estoy seguro que no hay ningún solo banco en los Estados Unidos y en el mundo que quisiera tener una cuenta de Diosdado Cabello con el nombre de Diosdado Cabello, ni de sus familiares. O sea, yo creo que hay consecuencias inmediatas en el sistema financiero internacional por un lado, y por otro, dentro de Venezuela también hay un impacto muy notable porque la imagen del régimen, pero no se sabía, Diosdado hasta ahora había sido acusado de corruptos, etc., pero que personalmente dirigiera las operaciones de unas lanchas para enviar cocaína o sacos de cocaína o panelas. Estaba al frente de las operaciones para que la mercancía llegara. El capo está arriba, no, usted estaba abajo también dando órdenes como un caporal, ¿no? Eso es nuevo. Y yo creo que eso va a causar un impacto en su imagen, en su supuesto liderazgo, si lo tuviera. Está introduciendo mucha duda en el sector militar venezolano. Muy bien, claro, porque sabemos que Diosdado Cabello supuestamente era el hombre que manejaba las fuerzas armadas venezolanas, mientras que Maduro tenía los civiles a Cuba y a la ideología en la mano. Muchas gracias a ambos. Gracias, Emily, por estar con nosotros y sin duda que vamos a estar detrás de esta noticia. Y para terminar, Raúl Castro vuela en una pequeña nave con matrícula venezolana a Costa Rica para asistir a la tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es la CELAC, que comienza el día de mañana. Y la pregunta es, ¿por qué tiene que estar volando en una nave con matrícula venezolana? Maduro vuela en cubana y Raúl vuela con matrícula venezolana. Bueno, muchas gracias a ambos. Ya regreso con más.